hola amigos y amigas el día de hoy vamos a tener una revisión de este ovillo de venta en méxico de la marca naco que en turco significa cisne esta calidad de naco se llama súper insi high tweet como ustedes pueden ver tiene motitas y qué les parece si vamos a ver su composición tiene 20 por ciento lana 75 por ciento acrílico premium y 5 por ciento viscosa es un material que lo podemos utilizar miren aquí ya teje un poquito en el próximo vídeo viene y como vemos tiene la tiene las motitas son 100 gramos y trae 180 metros con una madeja podemos hacer un gorro un cuello el prop la próxima bufanda que vamos a hacer les va les va a encantar va a ser en la técnica de tunecino en el próximo vídeo y lo tienen nuestros amigos de estamen textil en caja de información les voy a dejar este el teléfono de estamen textil y pueden mandarle un whatsapp y ellos tienen distribuidores casi en gran parte del país o también se los pueden hacer llegar hasta sus hogares por medio de envío tienen muchas calidades y también tienen de las marcas yarnar y hetrofil aparte de naco esta la podemos utilizar para hacer bufandas gorros y cuellos también este una manta de bebé en este color en otro podemos utilizar para hacer un suéter un abrigo lo que ustedes quieran bueno pues muchas gracias y espero que les sea de información les sea de ayuda a esta información porque me piden mucho las revisiones de los ovillos nos vemos en el próximo vídeo con la bufanda que vamos a hacer prepara en un gancho normal porque nos necesitamos un tornecino largo nada más sin que no sea ergonómico hasta luego bye bye